¿Sabías que los tlaxcaltecas llegaron a enfrentarse a los samuráis? Año 1582, Filipinas, Corona Española. Un ejército de piratas samuráis conocidos como Huacos, amenazan con saquear las islas. El capitán general de Filipinas, don Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, solo contaba con 500 hombres por lo que tuvo que pedir ayuda urgente al rey Felipe II. Este mandó refuerzos inmediatamente, entre ellos un grupo de guerreros tlaxcaltecas, quienes eran grandes aliados de los españoles, tal como ocurrió en la batalla contra los mexicas, que culminó con la caída de Tenochtitlán en 1521. El enfrentamiento fue encarnizado, las tropas españolas eran inferiores en número y estaban al borde de la derrota. Sin embargo, los tlaxcaltecas fueron determinantes y en una batalla histórica los Huacos fueron derrotados y expulsados de Filipinas para siempre.